Fiebre de cumbia Se me quita los domingos la tardeada, al son de esta cumbia frenética Porque al lunes hay que trabajar, el lunes hay que trabajar Fiebre de cumbia, se te mi cuerpo al atardecer Fiebre de cumbia, se me quita los domingos la tardeada Fiebre de cumbia, porque el lunes hay que trabajar Fiebre de cumbia, porque el lunes hay que trabajar Al son de esta cumbia frenética Al son de esta cumbia frenética Al son de esta cumbia frenética ¡Ey! 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 ¡Ey!